llegamos a donde estamos vamos a encender ese pueblo vamos a encender esa aldea vamos a encenderla con el fuego cuando el fuego aleluya está encendido en el corazón tú puedes vencer a tus enemigos cuando el fuego esté encendido en tu corazón le tendrás al diablo bajo la planta de tus pies no tendrás dolor ni temor cuando el fuego esté encendido verás la gloria de Dios ¿cuánto alaban su nombre esta noche? me remito a una historia del misionero inglés Leonard Ravenil que escribe un libro ¿por qué no llega el avivamiento? él fue a visitar al reverendo Tosser que fue un misionero americano porque él fue su pastor y cuando Leonard Ravenil llega el reverendo Tosser tenía en su mano un papel una hoja que estaba viejita y él le decía le decía a Ronald Ravenil esta hoja esta carta es una carta es la carta más valiosa que ha llegado a mis manos ni siquiera la carta del presidente de los Estados Unidos es más valiosa que esta carta y sabe la carta de quien era era de un predicador africano llamado Dumas un día Dumas se convierte en el África recibe la palabra este era un joven de color en ese altar Dios lo renueva lo cambia y ese cambio fue al instante que cuando el pastor lo mire le dice vuelve otra vez al templo y dice yo he sentido algo en ese altar yo he recibido algo de mi ha salido ha salido un gran ha salido de mi vida demonios y le dice dame una iglesia dame una iglesia y para que quieres una iglesia para contarle todo lo que Dios ha hecho conmigo en el siguiente culto viene Dumas y le dice dame una iglesia yo quiero que me deas una iglesia y entonces el pastor de esa iglesia le dice en que seminario bíblico estudiaste bueno yo no he estudiado en ningún seminario pero yo conozco esta palabra y un Dios de poder has estudiado oratoria no, no se que es eso pero yo se que Dios me va a ayudar cuando alaban el nombre de Dios y él le dijo no puede dar no puedo darte porque no tienes preparación y ese día él se iba regresando a su aldea se metió en el bosque está relatando el reverendo Tosser a Leonard Ravenil un gran misionero inglés y le dice Dumas le dicen vi una cueva y me metí a la cueva y él dice me quedé en ayuno y oración hasta el día 21 de septiembre el día 21 de septiembre cuando él lloraba en la presencia de Dios oyó una voz potente como un trueno que Dios le dijo Dumas mi siervo yo te he escogido Dumas donde pongas las manos los muertos resucitarán los ciegos verán cuando alaban el nombre de Dios justo ese día que cayó domingo y Dumas se lavó la cara en un riachuelo y se fue al templo y escuchó el mensaje y al final le hice al pastor me darás una iglesia y el pastor le dice si no has venido todo 21 días no has venido que te crees tú y él le dijo 21 días estuve en una cueva con Dios y Dios me dijo en el día 21 que yo soy su siervo y que donde yo ponga estas manos los enfermos sanarán y entonces él dijo el miércoles hay reunión de ancianos y el anciano estaba más muerto hermano entonces el predicador le dice el pastor le dice sabe que hay un morenito que se ha convertido que no me deja tranquilo dice que le de una iglesia y entonces oye ese está loco le dijeron mira allá cruzando el río al fondo hay una iglesia de cinco y como este no, no ha estudiado nada no tiene seminario bíblico no ha estudiado oratoria no sabe hablar lo van a botar de allá mándalo allá lo mandaron a Dumas hermano el primer día del culto cayó la gloria bautizó a todos los que estaban ahí en el siguiente día se llenó enfermos traían encabillas los muertos se levantaban los ciegos veían una explosión un avivamiento hermano en el África y lo más grande que cada año comenzando septiembre Dumas abrazaba a su esposa y a sus hijos y cada año se iba 21 días aquella cueva 21 días de ayuno muchos no podrán decir amén porque quieren una corona sin espinas quieren gloria sin una cruz esto no es perdónenme de un seminario perdónenme esto no es con una universidad perdónenme yo humildemente estudié en una universidad y humildemente el burro que era yo logré varios grados académicos hasta el grado más alto que puede llegar en una carrera he sido condecorado con las notas más altas después que entregué mi vida a Jesucristo pero no es con eso no es con lo académico es con el poder de Dios necesitamos poder 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 necesitamos poder iglesia póngase de pie aquí hay un altar de pie en esta noche no se arrodille si usted si ese fuego se está apagando esta noche hemos venido a encenderla ayude ahí la música con una melodía comience a lavar comience a lavar comience a lavar queremos fuego queremos fuego y comience a lavarlo comience a adorarlo si ese fuego se ha apagado en tu vida si ese fuego te ha detenido iglesia amada hemos venido para recibir poder está cayendo está cayendo está cayendo cierra tus ojos ahí si de repente fallaste o has pecado si estás en desobediencia dile al señor esta noche y que mandará vas a manaya y que mandará vas a manquilla tu vida va a ir y que mandará como poderoso gigante y que mandará grandes cosas dile ahí dile señor jesús renuevo mi pacto mi compromiso aquí está mi vida te abro mi corazón me rindo a ti perdona mi descuido no he cuidado el fuego en mi corazón no lo he cuidado oh 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 shaman ya e mi camarai su di mi kenda e mi canta la vanguilla su di mi kenda la vas sam malaya dile al señor ahora dile 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 oh vive el fuego dile viva kenda no vas ama dile oh vive el fuego comienza a lavar comienza a lavar abre tu boca abre tus labios recibe 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 dios te llena dios te llena esta tocando tu vida dios te ama te necesita tu eres el hombre tu eres esa mujer que dios ha escogido que dios llama tu no sabes lo que dios va a hacer contigo dios te va a usar con poder tus manos tus manos donde lo pongas sanarán enfermo ama mi cabana la vaca y amasanda y mi cabana y su tiri vigenta adórale adórale se rompen cadenas se rompen ataduras se apaga la mundanalidad el pecado dile aquí está mi vida oh oh adora adora levanta el altar levanta un altar levanta 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 dile aquí está mi vida Los años que me quedan por vivir Lo voy a vivir con pasión para ti ¡Cuenta conmigo! Y yo alabaré Al Dios de mi vida Que me comprende Sin ninguna explicación Y yo navegaré En el océano de su espíritu Y ahí adoraré Al Dios de mi salvación Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en Pentecostés Y llévame de nuevo Dile, dile ahora Levanta tu mano Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en Pentecostés Al Dios de mi vida Dile, dile Que me comprende Sin ninguna explicación Dile Y yo navegaré Desciende como fuego De tu espíritu Y ahí adoraré Al Dios de mi salvación Espíritu 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 Desciende como fuego Recibe, recibe, recibe como el pentecostés Y llévame de nuevo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como el pentecostés Y llévame de nuevo Adórale, 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 adórale Adórale Adórale, 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 adórale Toca su mando esta noche Toca, toca, toca el mando Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Adórale, adórale Adórale, adórale Como el pentecostés Que lindo, que lindo Dios de aquí Y lléname de nuevo